La réplica de la Capilla Sixtina en Cancún abrió sus puertas, ya que el semáforo epidemiológico regional marcó el amarillo y posibilitó su apertura. El aforo es del 40% de su capacidad y se han implementado protocolos para su ingreso, como el uso de tapetes sanitizantes y geles antibacteriales y la toma de temperatura a las y los visitantes, así como filas para adultos mayores, discapacitados y embarazadas. Esta réplica, diseñada en tamaño natural, es única en el mundo y fue autorizada a México por el propio Vaticano para posibilitar que las y los habitantes conozcan los tesoros que son propiedad de la humanidad por su riqueza cultural, artística, histórica y religiosa. Queremos invitarte a que nos visites a Capilla Sixtina, contamos con todas las regulaciones de sanidad para que disfrutes este recorrido. Capilla Sixtina ha recorrido ya 11 ciudades, estamos en Cancún para que nos visites, más de 2.7 millones de fotografías tomadas en 170 noches. Te esperamos de martes a domingo de 11 de la mañana a 6.40 último recorrido. Reservaciones a través de SixtinaenMéxico.com y si no quieres o no puedes hacerlo en línea, ven y visítanos directamente en filas, te darán acceso. Queremos que conozcas la cultura, acercamos a Capilla Sixtina a todos los mexicanos de forma gratuita. Estaremos hasta el 8 de noviembre para que nos visites, estamos buscando al visitante 5 millones, tenemos un premio para él que es una ida a la original Capilla Sixtina con un acompañante a Roma. Tú puedes ser esa persona, acompáñanos. Los horarios de visita son a partir de las 11 de la mañana hasta las 7.40 de la noche. La entrada es gratuita, pero hay que obtener boletos desde la página www.sixtinaenmexico.com seleccionando el día y la hora para la visita. El recorrido dura un promedio de 30 minutos, durante los cuales observa un video que expone cómo fueron concebidos los frescos por su autor, Miguel Ángel, un espectáculo de luz y sonido y la visita para admirar la réplica de las pinturas, que van desde el Génesis, pasando por el diluvio y la crucifixión hasta llegar al fin del mundo. Al término del recorrido se pueden adquirir souvenirs y productos artesanales. Aquí vamos a ver artesanías de Ciudad de México. Posterior tenemos la plata típica de Taxco de Guerrero. Tenemos al señor Javier que nos acompaña con ilustraciones, que él trabaja en la Ciudad de México. Aquí tenemos gente egresada del poli con esculturas, gente de la sierra que traen fruta deshidratada, gente de Pachuca que hace sus propios productos orgánicos, que hacen los cuadros y les hacen detallados especiales. Tenemos gente que está fomentando la lectura, piedras tales como cuarzos, como péndulos. Tenemos un chorro aquí de piedritas, ilustraciones de la Ciudad de México que hacen diseños cada año, son distintos. Personas que nos acompañan también de la Sierra de Puebla, que hacen bordados principalmente muy económicos. Por favor no le regaten a la gente cuando vean las artesanías. Tenemos mezcal, es gente de Torreón, tenemos de Ciudad de México y de Jalisco que es porcelana fría. Son unos pequeños detalles de porcelana fría muy bonitos, muy peculiares y además son piezas únicas. En la esquina tenemos dulces típicos que vienen de Toluca. Luego tenemos jugos de arándano, bebidas especiales y salsas que vienen de Metepec. Aquí también estamos apoyando talento de Cancún. Todo esto lo hacen aquí en Cancún para Manos del Mundo en el Vaticano. Tenemos otras personas que están buscando la oportunidad de aquí de Cancún, que también maneja Fabiola Torres Joyería. Tenemos ilustraciones de personas que radican en la República Mexicana, pero que hacen caligrafía para que te lleves un bello recuerdo de Cancún y de la Capilla Sixtina. Tenemos productos orgánicos, bolsas tejidas, productos de miel, zapatos, tejidos, muñecos de manitere. En fin, tenemos hasta quesos también. Una serie de productos de artesanías que tú podrás disfrutar y a unos precios verdaderamente incomparables. Apoya el talento mexicano y la artesanía mexicana.